El cloto salió para atrás, guarda que no pisa Sebastián al hombre del rescate, giretea el hombre, le salió detrás de la polvalera, a lo que hay un cantín tiempo de gireteada. Ahí lo tiene el Roberto Varelli, el cloto, el lodo echó un charla con el jurado. Se lo quitó de las manos la tenaza, mira medio de una pizarra la donadilla, lo paleteó, carguen los palenadores, sí señor, hay que salvar la situación. Los estribitos livianos y los escuestros blancos, arrancó grande la chorreada, de la paleta para abajo, medio entretenida, lo va eligiendo la lonca, el castiel pereira, la arrepentada de Iglesia, la festeja arriba, guarda que no pisa. Bien, ahí quitó grande, con una mancha particular, medio de pata ralada, arrancó bueno, bueno que me hizo mal, eh. Que va para el montador. Se lo quitó de las manos la señorita de Iglesia, el Martín Figuele, vamos Martín Viejo, la obera defiende el lomo, va bien sentadito, la combina, la elige, le hizo correr, los estribitos vacieron la paleta al todillo, tiempo de quireteada. Lo sacaron los amarilladores, Martín Miguele, Iglesia, la mañanita, una. Por ahí anda, Julián, ahí está la enferriana, ahí está Plancho Clor, empezó a quiretear, dejó la marca, se fueron abajo, y no ha pasado nada, la gente aplaude, y los payadores improvisan. Ahí está, enganchó, Alexis Figueroa, el reservado de José Té, se llama el paisanito, mira el hoguero, qué tiro le hizo, vamos a ver qué pasa, bueno, 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 quieren campear a los apadrinadores, ponen el aplauso, lo mismo. Se va el pato Colombo, ahí está, empezó a jinetear, el pingón, defiende el lomo, ahí está el pato Colombo, vamos a ver, se llama el 22 de Sam, de cola y clina entera, le eliminó la intención, tiempo de jineteada. Reverente en el Palenque 1, salió de media vuelta, el brujito de Sosa, miró qué tiro le hizo, el jinete, se agranda el pingo, se agranda Emiliano Gardiner, que le llegaron tiempos de silencio, ahora le ganó, ganó a los apadrinadores, le encantan los payadores, vamos a ver, lo pidió logrando la categoría, recaudo completo, lo sorprendió con los fierros, martillo abajo el pingo, le adivinó la intención, le va cambiando el chingo, vamos a ver, ahí está jineteando el hombre, bueno, tiempo, le ganó Franco Telly, la esperanza de la decisión, ahí está, vamos a ver, salió del 3, se llama Enzo Santillán, es el hachazo, el turco sal, mira qué tiro le hizo, la blanca defiende al largo, tiempo, 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 aliento, ven un hachazo, sabe que muchos pensaron, no querían cortar el perdón, señores, está para adelante, tronco, boda, ahí está, encuentro el compañero, José Busto, viene con el tera, lindo señores, está guayla, guayla, aplauso, el recho, baile, mi amigo, el pato, y vamos a ver, tiene culpa Sebastián, arrancó, señor, en oscuro, ahí está, mirá, lo tenemos trabajando, ni lo colega, guayla, ahora que se me murió, mío, vieron, lo tocó, este para adelante, la compuena, brindale el aplauso, Beto, que de esa salió, la lleva, la doña de la, ningo, pico, blanco, con el tera, guarda, ahora se ubicó, ahora se la tocó, el cubial, mirá, mirá que es bueno, no se le va trabajando, le ha hecho un tiro, lo toca, se va a la alza, esta para Lucas, teño, bienvenido, Lucas, bienvenido, callador, usted ya la vuelta, autorizó el capataz de campo, lo prendió el surdo, atención que se había salido, dentro a buscar, dentro a buscar el cuarto, el hombre, arreglar, rebencha, bien sudo, bien afirmado y sobre el cabo, el hombre con los viejos, punto, como estamos, la segunda, uno para todos, ahora se lo ponen, usted lo comprendió, lo va a prender, se la prendió la panza, ahí salió la línea roca, espuera, la boca la lleva, la trabaja bien el payano, bien seguro, está la segunda mano, va a cargar el Checho Baira, y ustedes, ahí se va el Diego Miguel, se va el secreto, arrancó el baño cajonero, le chota delante al surdo, sigue trabajando, lo que es revolviendo, lo que es peleando, no es buena, bien renque, bien correcta el hombre, bien sentado, ahora sí se ha firmado por nuevo, tiempo, tiempo, ustedes compañeros, se va el Pancho Ordina, perdón, Francisco Ordina, en el susto de Sil, salió Rocío Largo, un bocado de baba, ahí está el hijo de Pinuso, lo festeja, lo elige, lo comida, el viento canta, le ganó el sombrero, y le ganó, el Francisco Ordina, dentro del Pato Colombo, el Checho, liso costado, a la derecha, se va expósito, a la copa, la de los palos, un pico de Mendizabas, es de acá, va el repósito, bueno, agarraron uno, para cada lado, el jurado del Tani y el Mamo, el hijo ha llegado, arrancó la mascota de Sab, se echó para atrás, pisar, hizo margar de viento, lo chocó en el pecho, para que me enganchao, para que me enganchao, para que me enganchao, bien pato, bien, el granpo grande, se dio cuenta, ahí está, el trimito medio largo, ya lo asomó, el pescante lo va, peleando a capa y espada, bueno, se la quitó de las manos, pegó con la tropa en el suelo, es arica la rubia, mira que tiro le hizo, aflojale Gaby, que es tuya, échale para atrás, aplaudirá, que buena, y le ganó, y le ganó, y le ganó, el Gaby Galante, ponemos todo, revolución, coraje, pasión, se fue de Galante, la marcha de San Lorenzo, mi amiga la influencia, saluda a la gente, en la batalla más corta que tuvo, el general San Martín, en la provincia de Santa Fe, donde Cabral, se volvió, después de soldados, más o menos, salvando la vida, del coronel, y hasta hoy, de Galante, en los parros de Humberto Primo, es el Gaby Galante, en la rubia de Perré, se va a reservar, la pimienta de Lager, arrancó la torrilla de Lager, que se llama la pimienta, el exequilorrina, le largó un pocado de pelo, lo volvió, lo convidó, la remagó, mira que lindo, el exequilorrina, la pimienta de Lager, es un tirete aguerrido, yo le conozco las mentas, el negro le corrió la soga, Perré, la mira, se dio cuenta, le liqueó en la loca, se la puso de punta en el codillo, ahí se las hizo correr a la panza, la elige, la combina, el Oscar Benítez le ganó, sí, a la vieja de Perré, el poñador, por esa vieja guitarra, dijo un poeta, hoy, chévere, 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 Gracias por ver el video